Noticias, gran aceptación recibieron las cocinas de inducción en la exhibición que se realizó en Machala. La seguridad y rapidez en su uso fueron los beneficios que resaltó la ciudadanía, que en sólo un mes registró a 20 mil inscritos para formar parte del programa. Sin el peligro de quemarse las manos, con mejor estética y mayor eficiencia, son las cualidades que descubren las damas de casa de Machala en las nuevas cocinas de inducción. La olla puedo tocarla, puedo cogerla porque no calienta la olla. Sí es mucho más fácil, mucho más rápido y creo que también está como que saludable para nosotros, para los hijos. Estos testimonios se multiplican en la socialización del producto y el proceso para acceder al plan que empieza con inscripción vía internet o en las oficinas de servicio al cliente. La empresa eléctrica hace la inspección si tiene el servicio de 220 voltios para la cocina y si tiene también el toma corriente para la cocina. De lo contrario, la empresa eléctrica haría el cambio de medidor y de requerir al usuario la instalación del toma corriente que lo habilita para comprar la cocina de inducción por sus propios medios o mediante crédito a través de las planillas de luz. Se van a realizar 27 modelos de cocinas de 2, 3 y 4 zonas. El incremento del consumo eléctrico hasta 80 kilovatios hora será subsidiado hasta el 2016. Posterior a ese año, cuando ya entrarían a funcionar las centrales hidroeléctricas que están en construcción, ahí se estima que el costo de venta de cada kilovatio hora va a ser más bajo. En el país ya cuentan más de 20 mil inscritos en el programa que ahorrará al Estado 800 millones de dólares anuales.